Hola, hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Bueno, les traigo realmente muy, muy buenas noticias a los youtubers que ya teníamos a Western Union como método de pago porque vamos a poder seguir teniéndolo como método de pago hasta que YouTube se decida cuál va a ser el método de pago que va a reemplazar a Western Union. Ustedes saben que allá por el 2020 nos habíamos enterado que Western Union ya no iba a ser un método de pago a partir del 10 de agosto del 2020 ya no iba a ser un método de pago de YouTube o de Google AdSense más bien y que no íbamos a poder cobrar más por Western Union y que los que ya teníamos Western Union solamente íbamos a tener ese método de pago hasta principios del 2021 donde supuestamente teníamos que cambiar de Western Union a cuenta bancaria o cheque. Esa era supuestamente la cuestión, que a partir del 2021 ya teníamos que sí o sí cambiar el método de pago. Bueno, yo no toqué nada en mi cuenta, llegó el 2021, no toqué nada en mi cuenta, dejé todo como estaba decidí tomarme un descanso, es por eso que estuve ausente del canal últimamente porque decidí aprovechar para tomarme un descanso y no tocar nada en mi cuenta de Google AdSense es decir que yo no cambié mi método de pago y supongo que muchísimos hicieron lo mismo que yo no tocaron nada en sus cuentas de Google AdSense. Y después nos enteramos que finalmente YouTube tomó la decisión de dejar a Western Union como método de pago hasta que ellos decidan cuál va a ser el método de pago que lo va a reemplazar. Así que la buena noticia para lo que ya teníamos a Western Union es que lo vamos a seguir teniendo. La mala noticia es que lo que no tenían a Western Union porque todavía no habían monetizado sus canales y qué sé yo y empezaron a monetizar después recién, después del 10 de agosto es que ya no tienen a Western Union como método de pago, solamente les queda cuenta bancaria y cheque. Mi consejo para esas personas que están configurando su cuenta de Google AdSense es que todavía no seleccionen el método de pago porque solamente van a tener a cuenta bancaria y cheque. Entonces no es conveniente, si son de Argentina por lo menos no es conveniente, no sé en otros países pero aquí en Argentina lo que es cuenta bancaria y cheque para cobrar lo de YouTube no es conveniente a no ser que tengan canales grandes y ganen muchísimo dinero, pero no creo que sea nuestro caso, ¿no? Entonces, si recién están por configurar su cuenta de Google AdSense, obviamente, y no tienen el nuevo método de pago todavía que todavía no está, no toquen nada. Yo diría que no configuren el método de pago. Pero simplemente manténganse ahí al margen, a la expectativa de cuando YouTube ponga el nuevo método de pago para ahí recién configurar el método de pago nuevo que ponga YouTube. Se habla mucho de que va a ser Paypal el nuevo método de pago, pero yo no estoy tan convencido. Pienso que YouTube está buscando algo mucho mejor todavía, algo quizá tan eficiente como Western Union. Yo lo veo difícil porque más eficiente que Western Union creo que no va a haber nada. Era el mejor método de pago, sin ninguna duda. Sigue siéndolo hasta ahora para lo que todavía lo tenemos. Sigue siendo el mejor método de pago. Aquí en Argentina principalmente porque nos pagaban a valor dólar blue. Es decir que de muy poquitos dólares nosotros ganábamos en peso muchísimo dinero. Así que era muy muy conveniente. Imagínense que yo en diciembre del 2020 cobré 187 dólares y cobré casi 30 mil pesos. Casi 30 mil pesos de 187 dólares. O sea, muy buena ganancia realmente. Muy contento por eso, ¿no? Porque al valor dólar blue aquí en Argentina, con unos pocos dólares realmente ganamos bastante dinero a valor peso, ¿no? A valor peso argentino. No sé en otros países por ahí cómo será. Pero sin duda, Western Union es el mejor, mejor método de pago que ha tenido YouTube o Google Adsense para cobrar nuestro dinero de YouTube. Y espero que no lo saquen. Sería bueno que no lo sacaran nunca. Por mí sería bueno que lo vuelvan a poner como método de pago porque ya no es un método de pago. A partir del 10 de agosto del 2020 ya no es un método de pago. Para los nuevos que se van sumando ya no les aparece. Para los que lo teníamos sigue siendo un método de pago pero solamente hasta que YouTube decida cuál va a ser el método de pago que lo va a reemplazar. Después de eso, obviamente, tendremos que adaptarnos a lo nuevo que nos imponga YouTube, ¿no? Si ponen a PayPal, bueno, no lo vemos tan malo. A PayPal podría ser un método de pago bastante eficiente pero con el cual podríamos seguir ganando bastante bien. Pero igual es bastante más complicado que Western Union. Más fácil que Western Union para cobrar nuestro dinero. No había nada aquí en Argentina. Más eficiente que Western Union no va a haber nada seguramente porque nos pagaban muy bien por Western Union y con todo el dinero en efectivo y con solamente llevar una fotocopia de nuestro DNI y el código para cobrar ya nos pagaban en efectivo. Solamente poníamos una firma y eso era todo. Nos pagaban todo nuestro dinero en efectivo. No teníamos que pagar nada nosotros. No nos descontaban nada. O sea, era realmente ganancia. Solamente ganancia. Y realmente mejor que Western Union creo que no va a haber jamás ningún otro método de pago. Así que estaría bueno que YouTube o Google AdSense o Western Union, no sé por dónde viene la mano, por qué pasó todo esto, pero estaría bueno que se reconsiderara y que todo volviera a ser como antes, ¿no? Que Western Union siga siendo un método de pago en Google AdSense. Bueno, nada gente. Simplemente les quería informar de esto que me parece algo muy muy bueno que vamos a poder seguir cobrando por Western Union hasta que se ponga el nuevo método de pago que va a reemplazar a Western Union. Y los que todavía no lo han configurado, mi consejo es ese. Que no configuren nada todavía en cuanto a los métodos de pago. En sus cuentas de Google AdSense no configuren el método de pago si solamente les aparece cheque y cuenta bancaria. Ok, esperen, manténganse ahí a la expectativa de cuando YouTube ponga el nuevo método de pago y recién ahí configuren el método de pago, ¿ok? Ese es mi consejo, nada más. Ustedes son dueños de hacer lo que a ustedes mejor les parezca, pero realmente no conviene aquí en Argentina ni la cuenta bancaria y mucho menos el cheque. El cheque directamente descártenlo. Y la cuenta bancaria, ustedes saben que hay que ser monotributista, muchas cosas, y lo que ganamos con nuestro canal no nos da ni para pagar un monotributo. Así que no vale la pena directamente. No van a ganar nada si configuran tanto cuenta bancaria como cheque. Así que manténganse en la expectativa y cuando pongan el nuevo método de pago recién ahí configuren su cuenta de Google AdSense. Es decir, el método de pago, ¿no? Bueno, gente, espero que les haya gustado este video, que les sirva esta información. Voy a estar con nuevos videos tutoriales ya. Vamos a arrancar de vuelta full con el canal. Voy a traer nuevos videos tutoriales que estoy realmente planificando muchas cosas a futuro. Y nada, gente, espero que les haya gustado este video. Si te gustó este video, deja un like, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y sin más nada que decir, nos vemos en mi próximo video. Chau.